Esto no es un torrezno. Esto es una típica costrada. Este es el mejor y más original maridaje que he probado en mucho tiempo. Y este es mi restaurante favorito de Alcalá de Henares. Bienvenidos al Casino de Alcalá. Alcalá de Henares es uno de los destinos turísticos más importantes de Madrid y la hostelería está a la altura. No he visto en mucho tiempo un servicio de sala trabajar con tanto mimo. Mi plato favorito, de lejos, es el falso torrezno, hecho con panceta ibérica, tanto a baja temperatura por dentro como frita por fuera, una explosión de sabor. Virutas de foie con compota de albaricoque y Pedro Jiménez se deshacen al morderlas. Zamburiña la brasa, croqueta de carabinero, tataki de atún rojo con seta shiitake, pulpo la brasa con parmentier de patata y aceite de pimentón y para coronar una comida fantástica, vaca gallega con 35 días de maduración. Para terminar, una costrada alcalaina, milhojas con crema pastelera, hojaldre y nata, cocina sin tonterías, pero con una vuelta. Y todo esto en un edificio histórico en plena plaza de Cervantes. Como decía al principio, por ahora, mi restaurante favorito de Alcalá de Henares.